Hola a todos los amigos del canal, les informo que lamentablemente esta temporada y por un buen tiempo casi no se subirán vídeos, ya que lamentablemente mi compa John y yo, sufrimos un accidente en motocicleta, en el cual yo sufrí un par de lesiones de consideración, y por suerte mi compadre John salió casi sin nada fuera de unas heridas, pero bueno lo importante es que él y yo estamos aún con vida y a la espera de una pronta recuperación, bueno espero entiendan el porqué de nuestra inactividad, les mandamos un fuerte abrazo a todos y las mejores vibras del mundo en sus futuras pescas, un saludo de parte de Anzuelos 2 Chile, nos estamos viendo en la próxima, se nos cuidan. Hola señores como están, Maximiliano por acá, les quería compartir ya que mucha gente me ha dejado mensaje en mi facebook y en whatsapp, de que hago un videito de como atar una mosca que ellos me piden mucho, que fue una invención de mi colega Juan Carlos, del canal de youtube, les dejo para que lo visiten, esta mosca es la híbrida y consiste en atarla en un anzuelo 14, un anzuelo grandecito, 12, pero más allá de esa numeración no, un anzuelo 14, un anzuelo no muy grande, y un anzuelo 12, que ese podría ser un poquito más grande, ya, entonces consiste en que el cuerpo tiene que ser rojo, el cuerpo tiene que ser rojo, tiene que estar curado con resino B, porque le dejo ese espacio, porque ahí va a ir el jacle de la, de esta mosca, que pasa, porque se llama híbrida, porque Juan Carlos le puso híbrida a esta mosca, porque es mitad ninfa, emergente y la mitad es seca, ya, que pasa, que esta mosca, al momento de que la lanzan, la presentan en el agua, la mitad de la mosca se va bajo el agua, bajo el nivel del agua, y la otra parte, lo que es el jacle, queda sobre el agua, entonces cumple las dos funciones, es conocida como la híbrida, y no ha dado, pero excelente resultado, esta mosca puede ser bicolor, puede ser roja, la parte de atrás, el poto digamos, puede ser rojo, y la parte de adelante puede ser amarillo, el jacle tiene que ser un jacle café, ya, entonces, tenemos, varias pasadas por el cuerpo, voy a volver aquí, que no me gustó como quedó, varias pasadas, ya, esta es la última, con esta finalizamos, y, hacemos un nuevo, un nuevo final, final, porque aquí, viene, la, finalización, de la primera, parte de esta mosca, atamos, aplicamos, yo uso mucho la resina, la solaria, esta, 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 esta resina, un cuerpo muy buena, muy buena, también, ocupo esta, solaria, muy, muy, muy buena, muy buena, resina, entonces, aplicamos, la cantidad, deseada, y con el punzón, lo, lo, esparcimos, que se quede todo homogéneo, esa puntita del nudo, tiene que quedar, también, más homogéneo posible, para hacer, para curar, yo, bueno, ahora voy a hacer esta mosca, pero cuando hago, pedidos grandes, de estas moscas, treinta, cuarenta, hasta cincuenta, moscas, de este tipo, no las voy curando de alguna, sino que, tengo, un, un solarium, para este tipo de mosca, y se, y las, las curo todas, pero ahora vamos a ocupar la rinternia, ya tenemos, ya está curado, está curado, la mosquita, como vean, ya, es cortito el tiempo que se da, ahora, procedemos a terminar la mosca, después de, la resina UV, lo volvemos a atar, hilo, y, ponemos, el, jackel, tiene que ser, fibros delgaditos, de jackel, una pluma delgadita, porque no es, no es una mosca seca, y es tan simple, pero es tan buena esta mosca, que, Juan Carlos de Anzuelos 2, canal de YouTube, que lo vuelvo a abrir, para que lo, lo visiten, le atinó, pero, llegó un día, Kamikaze me dijo, sabe que tengo una idea, me dijo, si es que me dijo, puede tener una mosca, que sea, mitad ninfa, y mitad, seca, y yo dije, bueno, no sé, no la he atado nunca, veamos, me dio la, la especificación, es como hacerla, la té, la probó, y créanme muchachos, es una mosca, que dio resultado, pero, el primer lance, trucha tiro, segundo lance, trucha tiro, y, y, y da, tardes, tremendamente productivas, de, de pesca, muy, 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 después del atado, hacemos, una limpieza del ojo, ya, y, ahí la tenemos, Esa es la mosca híbrida, es una mosca que no es una, no es nada tan complicado atarla, no es tan costoso hacerla, pero es muy productiva, atarla o si les gusta pidanla y se la hacemos llegar, no hay problema, en el canal de youtube está la descripción como pescar con ella y ahí va a aparecer todo lo que ustedes necesitan saber de este tipo de cosas, que estés bien muchachos, nos vemos.